Buenas noches, yo creo que acá se está haciendo un escándalo por un malentendido yo creo, es porque por ahí alguien viene a mi pregunta y si me gustaría que yo me hace broma, yo en tiro de broma, de contesto, no, si me trae una propuesta de afuera o un tipo local me llamo yo, pero no es porque yo no quiera Barcelona, no es porque no quiera sentir campeón con Barcelona, lo que yo más le doy es sentir campeón con Barcelona, que hago un leador y tratar de buscar el título, o sea, eso no veo por qué se puede hacer un escándalo, ya sabes. Claro que sí, Narciso, realmente pues muchos se quedaron comentando y les parecía pues insólito de poder escuchar ese tipo de cosas, pero entonces confirmas de que fue una conversación en un son jocoso con los periodistas en aquel momento. Es como que tú me vengas preguntado, o sea, es como que tú me vengas preguntado, mi esposa me vengas preguntar, Narciso, te gustaría que soy un Barcelona que fui y sí, no, no me quiero, o sea, no me quiero quedar, pero se me ofrece en manera de hoy, pero no es porque yo lo dije en verdad, o lo dije en serio, sí, sí, no es, no es, no es, no es. No, tú sabes cuánto yo, 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 yo aprecio a Barcelona, ¿por qué vino a Barcelona? Porque sentía, y lo siento a Barcelona, y me llevo muy bien a Barcelona, pues se metió en cada partido, o sea, no es porque, porque me da la gana, yo, yo vine a Barcelona porque lo siento, y trato de que sea campeón porque lo siento. Claro que sí, Narciso, este, a propósito quería que, que aproveches este momento para que te comuniques con la gente de Barcelona, con el hincha de Barcelona, y para que le puedas, pues, aclarar todo aquello, porque realmente tu compromiso en la cancha como profesional es realmente ineludible, se nota el compromiso que tienes con la camiseta de Barcelona, y tanto así, pues, que, que ahora sigues y estás ahí como, como goleador del campeonato. No, la verdad, si esto es un malentendido, la verdad, la verdad, no lo sabía, la verdad, pensé, la verdad, pensé que esto era una broma, yo lo dije en todo, esto es broma, nunca pensé que yo iba a hacerse un problema, la verdad, pero algún hincha se le dio este y está por ahí. Bueno, ah, la verdad, de mi parte, muchas disculpas, eh, nunca lo quise, bueno, a gente se sienta mal, la verdad, soy un barcelonista, lo declaro, un barcelonista a muerte, eh, por eso me traigo y por eso también mucho, porque es la canción, trato de que traiga el número 14, este año se quede con nosotros, y bueno, yo como vi, voy a tratar de ser goleador y tratar de que el equipo sea, sea, por el camino que da. Claro que sí, Darciso, y pues también uno, un aspecto para, para que quede claro, el contrato con Barcelona, por cuánto tiempo es, y en caso de que, de que termine tú, tendrías intenciones o deseos de quedarte en el equipo del que confiesas que eres hincha? Cómo no, si tengo dos años de contrato, si tengo un año más de contrato, cómo voy a ir si tengo un año más de contrato, tengo, a ti dime, la gente, si no te habla con Barcelona, me van a pedirme a otro equipo, y me activo, o sea, si no me quedo en Barcelona, me activo en el exterior, o sea, me activo no es quedarme en Ecuador, me activo es irme afuera de Ecuador, no es quedarme en mi amiga, quedarme en Quito, quedarme en Andalucía, no, me activo es irme, si no me quedo en Barcelona, irme al extranjero, y esa es mi vida, o sea, no hay otra idea. Claro que sí, yo creo que con esto, Narciso, queda totalmente aclarada esta circunstancia, y creo que el hincha de Barcelona, pues, va a apelar a esta sinceridad que estás presentando, a lo que estás diciéndonos, pues, ahora, con tus firmes intenciones de querer aclarar esta situación. Lo otro, Narciso, ya tiene que ver con el momento que estás viviendo, salvo esta situación aislada del día de hoy, ¿cómo asumes estos momentos con Barcelona, con el equipo del que quieres, y principalmente, pues, también el hecho de seguir siendo el goleador del campeonato ecuatoriano? No, va muy bien, la verdad, fue un momento que por ahí tú lo disfrutas mucho, la verdad, se ganó un partido difícil, la verdad, el 13 propuso mucho, quizás, un primer tiempo, unos 20, 25 minutos, primer tiempo, estuvo para poder matar a Mueva, la verdad, que la pared fuera aquí diferente, pero bueno, gracias a Dios, la verdad, gracias a la gracia de Dios, bueno, pudimos nosotros marcar primero que Mueva, y bueno, después la puso de Mondalina, es decir, el equipo de Mueva fue a muchos espacios. Claro, por supuesto que sí, Narciso, y realmente, pues, ha sido una gran actuación la del día de ayer. Lo último, ¿qué tiene que ver con la gente en la interna de Barcelona, tus compañeros de equipo, gente de la directiva, te fueron a buscar, te han dado muestras de respaldo ante la situación, particularmente la que se presentó el día de hoy, comprenden que quizás fueron declaraciones que pudieron haber sido en otro tono? No, no, la verdad, no, no, la verdad, como te dije, no estaba enterado, no estaba enterado de todo esto, y ahorita mismo acabo de llegar a mi casa, y me acabo de comentar, pues, la verdad, no estaba yo, la verdad, yo, porque pensé que la quiero, o sea, lo había dicho en broma, o sea, nunca pensé que esto iba a llegar a hacerse un escándalo, la verdad, pero como te dije, yo le pido disculpas a la gente, la verdad, se me dio ofendido, como te dije, si yo le pido disculpas más, la verdad, voy a ascender la camisa, mientras la fuerza también, mientras la fuerza la tenga, la voy a salir, así que, tanto hacer los goles necesarios, porque el equipo fue el campeón. Por supuesto que sí, Narciso, muy bien, este, vamos a ponerle entonces punto final de esta entrevista, yo te voy a dejar con tus palabras finales, dirígete al hinchada de Barcelona, dirígete al hinchada de Barcelona que va a estar escuchando esta entrevista, y para que quede, pues, todo totalmente claro, Narciso Mina, hincha de Barcelona, tiene un año más de contrato, sus intenciones son, en caso de que se dé alguna posible transferencia, es al exterior, y que tu compromiso sigue siendo con el equipo amarillo. Así es, la verdad, como te lo dije al principio, le pido disculpas, la verdad, a la gente que le pudo llegar a estos comentarios, la verdad, nunca fue mi intención, esta tarde que se se hagan mal sentidos esto, la verdad, es como alguien viene y me pregunta, ¿tú te vas a ir a Barcelona? No, la verdad, no, mi intención es irme afuera, pero bueno, si me parece el equipo, el equipo local es él, pero bueno, no fue en estilo, en estilo de decir que me iba a ir y estoy, estoy conforme con Barcelona, la verdad, estoy contento, por eso lo defiendo, por eso vine, porque bueno, como dirección barcelonista, más y tanto de sentirlo a muerte en los amigos, así que, me traté en la casa, voy a tratar de hacer lo que más pueda, para que el equipo pueda conseguir lo que es el campeonato, así que, de mi parte, que es el tranquilo y una gran disculpa, la verdad, nunca pensé que se va a hacer un malentendido esto. Gracias.